Bien, estamos de vuelta a esto de Sobra Clave. Estaba comentando con mi productora que estábamos cuando debatía con el congresista Juan Carlos Segure, por aquí también estaban en contra, pero bueno. Estamos ahora con Rafael Alcázar, él es abogado y presidente también de Procapitales, una organización que, bueno, ha venido de alguna manera fomentando el debate respecto a nuestras políticas económicas, el mercado de capitales también. Rafael, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, Cristian, gracias por la invitación. Y acá a disposición para poder llevar algún tipo de punto de vista relacionado con lo que ha pasado en el último foro de Procapitales. Cuéntanos un poco, política económica y mercado de capitales. ¿Qué es lo que se ha visto y sobre todo cuáles son las expectativas de cara a la economía en nuestro país? Procapitales es una asociación sin fines de lucro que se funda en el año 2001 y que tiene como principal función, el principal mandato, el hecho de promover todo lo que se refiere al mercado de capitales. Y en esta ocasión, el día martes, tuvimos por cuarto año consecutivo el foro de políticas económicas y de mercado de capitales, que es una base y es, digamos, un evento que convoca al sector público con el sector privado a efectos de poder hacer un análisis y una, digamos, una revisión de lo que se ha hecho respecto de temas de políticas, digamos, más que económicas en el mercado de capitales del punto de vista público y qué es lo que el sector privado propone. Este año, al igual que los años anteriores, hemos tenido la presencia de la superintendente del mercado de valores, hemos tenido al superintendente adjunto de AFP, al presidente del Banco Central y al viceministro de Economía. Y hemos podido ver y hemos podido constatar realmente que hemos avanzado en la agenda de la cual, digamos, discutimos el año pasado y ciertamente ver también cuál es la agenda para el próximo año. Correcto. ¿No? Hemos podido también escuchar a nuestro presidente del Banco Central que respecto a este 2.4% de crecimiento del año 2014, tenemos una mejor proyección para este año con un 3.9%, ojalá 4%. Quiere decir que aun cuando todavía no tenemos los crecimientos a los cuales hemos estado acostumbrados en los últimos años, pareciera finalmente que estamos revirtiendo una tendencia. Y esto tiene una relación directa con los proyectos de inversión, porque obviamente la dinamización de la economía tiene un efecto directo en lo que puede ser, a ver, las diferentes posibilidades de inversión en el sector privado. Ok. Yo te quería un pasito para atrás, ¿no? Como para Adamis, mercado de capitales, quizá mucha gente no entiende, ¿no? La bolsa de valores le parece pues algo ajeno, algo lejano. ¿De qué va un poco y cómo ayuda finalmente a desarrollar proyectos, a dinamizar la economía? Sí. Mira, es una pregunta ciertamente académica, y yo en la universidad trato a veces de ser lo más claro en cuanto a cómo confluye el mercado de capitales en la economía. Nosotros tenemos diversas fuentes de financiamiento. Cuando tú vas al banco, esa es una fuente de financiamiento que es la fuente tradicional. Y la otra, la otra que es alternativa más nueva y más novedosa, son cuando las empresas se aproximan a los mercados a emitir diferentes tipos de títulos. Tú puedes emitir bonos, puedes emitir acciones, puedes emitir instrumentos de corto plazo, puedes emitir bonos de reglamento financiero, puedes emitir bonos subordinados. Las empresas pueden financiarse, no solamente con los bancos, sino dirigiendo ese tipo de ofertas a los inversionistas. Correcto. ¿Cuáles son los inversionistas más importantes que tenemos hoy día en el Perú? Tenemos obviamente a las AFPs, el inversionista más importante institucionalmente, nos decía el representante de la superintendencia de banca el día martes, que estos inversionistas manejan hoy día 40 mil millones de dólares. Después tenemos a los fondos mutuos, tenemos también a las compañías de seguros, y un inversionista también importante son hoy día las personas naturales. Eso. Las personas naturales hoy día... ¿Qué porcentaje del dinero, digamos, que fluye a ese mercado de valores? Bueno, yo creo que es un porcentaje que va creciendo. Ok. Difícil de dar una cantidad hoy día, porque me parece que tenemos las cantidades mucho más claras desde el punto de vista de los fondos mutuos, las compañías de seguros y las AFPs. O sea, que entre esas tres, digamos, que son los institucionales, ¿está el 90% o más? Sí, yo diría que el 90% o algo más. Pero no podemos dejar de decir que las personas naturales hoy día comienzan a tener, digamos, una suerte de interés importante en no solamente tener los dineros que ciertamente están muy bien cuidados y que generan algún tipo de rentabilidad en los bancos, sino, por ejemplo, hay que ver cómo los fondos mutuos han podido incorporar a las personas naturales teniendo ellas una expectativa de rentabilidad, digamos, a través de este vehículo intermedio, a través de un agente, digamos, profesional, de gente muy técnica, que tiene regulación por parte, digamos, de la supervivencia del mercado de valores, a efecto de poder canalizar el ahorro también a la inversión. Entonces, creo que hoy día hay un, digamos, un escenario mucho más, digamos, proclive a la inversión por parte de estas personas, pero que, digamos, hay que ver, es un proceso paulatino, Cristian. Correcto. Nosotros a veces tenemos la tendencia a mirar el medio vaso, digamos, vacío, hay que ser en esto también optimistas, porque el Perú ha avanzado de manera importante en cuanto a temas de regulación, en cuanto a tipos, digamos, de operaciones. Hace 20 años no se veían operaciones que hoy día se ven en el Perú del punto de vista de ingresos de inversionistas, digamos, extranjeros, sofisticación, el tema de las AFP, cómo han impulsado el tema, digamos, de las inversiones. Eso yo te quería preguntar, porque ¿cuánto ayuda el mercado de capitales, digamos, a formalizar un poco más nuestra economía, institucionalizarla? Hay gobiernos corporativos, creo que eso sería bueno que le expliques al público, ¿no? Porque cuando una empresa quiere entrar a la bolsa de valores, tiene, pues, que ordenarse y ser transparente, digamos, someterse a auditorías, digamos, fomenta también un poco la transparencia en las empresas. Cuéntanos un poquito, ¿por qué? ¿Cómo ayuda el mercado de valores? Mira, el mercado de valores, a ver, todo mandato que tiene que ver con estos inversionistas, como las AFP, las compañías de seguros o los fondos mutuos, son inversionistas que están regulados. Y ellos requieren de un determinado nivel de transparencia, de, digamos, oficialidad, de orden para efectos de poder cumplir su mandato de inversión. Entonces, ellos, de alguna manera, propugnan que haya gobierno corporativo, que esta suerte de orden corporativo en las empresas, a efectos que puedan tener, digamos, una información adecuada al mercado. Información adecuada al mercado en cuanto a tema de transparencia, en cuanto a la oportunidad en la que se da, en cuanto a la cantidad de información que recibe el mercado. Sin duda que el mercado de valores ha sido un propulsor importante en el desarrollo del gobierno corporativo en el Perú. Correcto. Porque además eso tiene un efecto, esto no es un tema lírico, esto es un tema económico, porque las empresas pueden acceder a mejores fuentes de financiamiento, a mejores condiciones, a mejor plazo, en cuanto tengan mejor gobierno corporativo, porque los inversionistas institucionales son inversionistas que no entran a controlar, razón por la cual requieren de una transparencia. ¿Ok? Entonces, yo creo que el tema, y en Procapitales, de hecho, hemos tenido un mandato, tenemos un primer mandato, que es esta interacción con las autoridades, a efectos de, digamos, dinamizar una discusión importante con ellas en lo que está pasando en el mercado de capitales, pero el otro mandato importante es el que tiene que ver con el gobierno corporativo. Y ahí nosotros hemos cumplido conjuntamente con otras instituciones, conjuntamente con el regulador, conjuntamente con la Bolsa de Valores, digamos, hemos coadyuvado a que esto sea una realidad. Y hoy día en el Perú, digamos, ya hay empresas, tenemos tres empresas, por ejemplo, peruanas, que están en una suerte de, digamos, de círculo privilegiado, de reconocimiento, de a nivel internacional, de lo que son estándares de gobierno corporativo. Correcto. Eso es lo que planteaba, ¿no, Punquito? Lo que ayuda ahora. ¿Qué tan desarrollado está? Porque me imagino, estamos creciendo, está, pero estamos en pañales todavía. Es decir, hay mucho, si nos comparamos con Chile, con Colombia, se ve al lado del Mila, ¿cómo estamos por ahí? ¿Hay mucho por desarrollar todavía? Yo creo, sinceramente, que ya no estamos en pañales. Déjame decirte esto con todo orgullo, digamos, desde el punto de vista de alguien que tiene cierta cercanía a esos elementos. Yo creo que, si bien es cierto, hay cosas por hacer, el nivel de gobierno corporativo en el Perú ha mejorado de manera, digamos, importantísima. ¿Qué hay cosas por hacer? Siempre las hay. Ok. Pero yo me refería, por ejemplo, a la cantidad de empresas que se buscan financiar, ¿no? A través de esta manera alternativa, ya no de los bancos, y también de las maneras, yo me acuerdo, estudiando en Londres, que decía, un profesor no decía, bueno, ¿quién tiene acciones en bolsa? Y por ahí algunos estudiantes lo veían como algo ajeno. Había mucha gente que era de países latinoamericanos, pero los europeos, por ejemplo, todos tenían un saldito, un extra, y todos, ¿no? Se informaban, entraban en internet, veían, y todos tenían alguna apuesta, ¿no? En alguna empresa, y eso los hacía un poquito involucrarse más con el sistema financiero. Mira, tienes toda la razón, pero yo creo que hay un tema acá también, Cristian, desde el punto de vista cultural, ¿no? Esto, los patrones culturales no se cambian de un momento a otro. Sí, 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 ¿Ok? La inversión en acciones yo creo que es un tema que va a tomar, además, que digamos, probablemente algún banquero pueda hablar, digamos, con mucho más autoridad que yo desde el punto de vista técnico, pero este es un mercado, digamos, más de bonos antes que de acciones. Correcto, aquí. Lo que pasa, acá se emiten títulos de renta fija, si tú ves cuáles han sido los volúmenes de emisión, son principalmente de bonos, instrumentos de corto plazo o de otro tipo de, pero siempre de renta fija. No es un mercado accionario. ¿Por qué no lo es? Hay una serie de razones para ello. Pero lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, la mayor cantidad de inversionistas entrando a invertir a través de fondos mustuos sí muestra una tendencia donde la gente comienza a abrir sus expectativas y comienza a abrir, digamos, sus posibilidades respecto de lo que es no solamente invertir o dejar estos dineros en otros sistemas tradicionales, sino también entrar al tema de mercado de valores. Correcto, pero ya las personas comienzan a monitorear un poco más de dar tu plata y esperar a fin de año cada vez, cada cierto tiempo revisar a ver cómo va o también trackear un poquito qué se está haciendo con su dinero, en qué están invirtiendo, en qué no. También hay eso que creo que es fundamental para ese cambio cultural. Fundamental. El tema de la información, el ida y vuelta. Hoy día, el inversionista, la persona natural, también demanda una suerte de transparencia y de temas de información y de temas de monitoreo, digamos, permanente. por ejemplo, los fondos mutuos tienen una norma en la cual tienen que valorizar diariamente y es algo que, digamos, de acceso al inversionista. Entonces, este inversionista tiene la posibilidad de poder ver cómo va su inversión de manera diaria. Aunque yo creo que en esto, digamos, se ha avanzado de una manera muy importante en el Perú y creo que el mercado de valores, y déjame decirte algo porque hay un asunto muy importante, esta semana se ha publicado una norma por parte de la supervivencia de Banque y Seguros que realmente flexibiliza y de manera promueve de manera importante otro tipo o, digamos, las inversiones, las AFPs en diferentes otros productos o en todo caso en una mayor gama. Estaban un poquito, ¿no? Siempre, siempre es un proceso paulatino. Es un proceso paulatino. Podemos, tal como lo dijo nuestro supervivencia junto de AFPs en el evento de Procapitales, ya son 22 años, tenemos algún nivel de Madurez, son 40 mil millones y la norma que se ha publicado durante esta semana realmente le da más posibilidades a las AFPs para poder invertir en una serie de productos que es una suerte de dinamización también en el tema de lo que se refiere a las inversiones. Correcto. Rafael, tú dijiste un tema muy importante que parece que se puede empezar a revertir la tendencia, pero yo te tengo que preguntar ¿cuáles son los fundamentos para pensar que la tendencia puede estar revirtiendo? Sí. Déjame decirte que acá tengo que hacer primero una suerte de información, el que te habla es un abogado, ¿no? Así que... Quien te pregunta también. Vamos simplemente a dar algunas ideas de lo que uno ha escuchado en el evento, ¿no? Yo creo que, a ver, los mercados internacionales y los mercados internos tienen una interacción, digamos, importante. las cifras y el desarrollo de los sectores primarios que fue lo que escuché en este evento pareciera que comienzan a revertir esa tendencia, son los sectores primarios. Correcto. Entonces, nosotros tenemos que de alguna manera entender que ese sector primario comienza a tener una reactivación y una, digamos, una suerte de actividad distinta que pareciera ser puede cambiar esta, digamos, estos números que tuvimos el año pasado con 2.4, lo que pasa cuando creces a 5.6 puntos, el hecho de crecer a 2.4 ciertamente preocupa. Pero también creo y en razón directa a lo que sucede mañana que ha sido, digamos, materia de tu conversación con el invitado que me antecedió, mañana tenemos un momento muy importante porque más a ver los factores políticos y obviamente esta es una entrevista más técnica que política pero sí tiene que ver con un tema político el día de mañana porque el día de mañana se discute el tema de las facultades delegadas ¿ok? y en esas facultades hay temas de orden económico financiero para el país. Que son importantes, de tu punto de vista son importantes, pero imagino que Alonso segura que estuvo también en el evento ha dicho y ha mencionado la importancia de ese paquete. Estuvo el viceministro ¿ok? Enzo y Filippi que nos dio una exposición sumamente, digamos, detallada y que se refirió a esto. Ojalá que mañana lo que sí tengo que decir es que los temas de orden político se pongan de lado y que ojalá se privilegie lo que es el interés del país porque en esa delegación de facultades como lo hemos podido revisar técnicamente en Procapitales si hay elementos importantes respecto de temas de regulación, respecto de promoción de parte del mercado más que de capital inclusive financiero que es importante para el país. Y ojalá que eso no se vea interrumpido por un tema y una coyuntura política el día de mañana. Y si se da ojalá que el gobierno tenga la capacidad de ejecutar lo que en un papel siempre se ve bonito como puede ser esos proyectos de ley. Ojalá. Sí, mira, yo creo que digamos y acá nuevamente hay puntos de vista pero yo creo que el poder ejecutivo tiene la capacidad técnica para poder justamente digamos ver y analizar estos temas de manera tal que sean digamos de manera importante un factor de promoción un factor catalizador para que sigamos avanzando. Correcto. Una última pregunta porque ayer tenía justamente a dos bueno Andrés Stiglitz y Carlos Ganosa que ha escrito un libro muy interesante que el Perú está calato y habla obviamente de que hemos tenido una bonanza pero no después no el take off ni que ya estábamos cerca de entrar a los países del primer mundo porque hay todavía cuellos de botella carencias institucionales la necesidad de partidos políticos. ¿Concuerdas tú con eso? ¿Crees que hay que hacer esas reformas de segunda generación que no se hicieron en los 90 para finalmente no ser un tema de bonanzas de booms de subidas y bajadas sino poder tener digamos un camino claro siempre van a haber momentos mejores que otros pero por lo menos tener las bases sólidas para poder llegar al primer mundo? Sin duda yo coincido yo creo que desde un punto de vista digamos financiero económico de las entidades que están alrededor por ejemplo de lo que es el tema económico entiéndase el Ministerio de Economía y Finanzas entiéndase Supervenencia de Banco de Seguros Banco Central de Reserva tenemos un presidente pero son islas exacto Supervenencia de Mercado de Valores yo creo que sí efectivamente son islas yo creo pero son instituciones también debemos reconocer en esto Crista que son instituciones más fáciles de poder digamos de una manera reformar o mejorar y ese trabajo ya se hizo ok si existen otros otras no sé si llamarlo islas pero otros sectores del sector público que son más complicados en estas reformas de segunda generación importantísimas correcto ok pues yo sí creo y déjame acá utilizar dos segundos más yo sí creo digamos y acá en el punto de vista personal salud y educación salud y educación y el tema yo veo ahora lo que se está haciendo educación con este ministro creo que se está haciendo cosas muy muy importantes pero estas esas dos estos dos sectores son fundamentales porque esos sectores redundan en otros redundan en seguridad ciudadano redundan en seguridad ciudadano ¿y tú quieres abordar Rafael del sistema de justicia? el poder judicial sí bueno me has tocado un punto álgido parece que hay en otro programa en otro programa podemos hablar yo creo que se han hecho algunas mejoras pero yo creo que todavía efectivamente tal vez y en esto hay que reconocer y no es una crítica porque yo creo que tenemos jueces probos tenemos policías probos ok pero sí creo que lo más complicado va a poder ser tal vez entrar a una unas reformas de segunda generación en en el tema PJ poder judicial fiscalía y policía policía pero que son sectores sociales de número y de complejidad totalmente distinta pero justamente más razón para empezar y haya sin duda Rafael Alcázar un placer muchas gracias muchas gracias Cristian